Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, cada vez más lento. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo. Levanta el vuelo y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lentos, cada vez más lentos. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si me hablas de amor, si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo. Sé delicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo.